Bueno, me vais a perdonar que sea muy breve, vuelvo a insistir en lo de la voz, a ver si puedo recuperarme. Estamos esta tarde, lo primero, con una persona a la que yo tenía muchísimas ganas de conocer, porque supone su trabajo, una investigación muy profunda, muy seria, de algo tan conocido, tan familiar para nosotros como es el sol, y a la vez tan desconocido en cuanto a cómo funciona internamente, cuáles son los procesos que se producen dentro del sol y qué consecuencias tienen para la vida en la Tierra y para el sistema solar, para el resto del sistema solar. ¿Cómo lo han hecho ellos? Pues lo han hecho con una cosa que, aunque ahora nos resulta un poco familiar a nosotros, que hemos estado en el área de astronomía trabajando con globos, sonda y demás, lo han hecho con esos mismos medios, lo cual tiene, sin duda, para nosotros un valor añadido, porque sabemos lo difícil que es controlar unos sistemas en esas condiciones, en un entorno tan hostil y obtener a la vez tan buenos resultados. Y bueno, pues tampoco quiero entretenerme muchísimo más, quiero dar las gracias a Valentín por estar aquí con nosotros, esperemos que estéis disfrutando de toda esta gente que está aquí y nada, seguro que os va a interesar como a mí esta charla. Muchas gracias. Valentín Martínez. Gracias, Fernando. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Espero que no se oye. Hola, ¿me oís? Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Yo deciros que soy un apasionado de la tecnología. Conocí al Campus Party, nunca sabía muy bien cómo poder hacer para venir aquí. Cuando recibí la invitación este año de Fernando, de Ángel, a los que le agradezco muchísimo esta invitación, pues le dije, bueno, encima puedo ir de ponente. Y efectivamente, llevo aquí todo el día, he visto a la gente joven que hay aquí, la ilusión, la pasión que hay por la tecnología, y a mí solo me sobran años para poder venir constantemente aquí, pasar las noches aquí y disfrutar como está haciendo la gente. Voy a hablaros de la misión Sunrise, es un globo, creo que ayer se habló de globos. De hecho, yo he hablado de este globo que veis aquí, con frecuencia, al público. Hoy es la primera vez que voy a hablar en un ambiente en donde yo creo que tengo más que aprender que casi enviaros a vosotros, porque la experiencia que han hecho aquí de volar un globo prácticamente casero, este es un globo profesional, pero aquí hay muchísima gente y muchísimo dinero, ¿no? Vuestra experiencia es muchísimo más valiosa. Vale, espero que me veáis mejor, con lo cual, desde luego, yo creo que tengo bastante que aprender de vosotros y espero que en el futuro podamos hacer cosas conjuntamente. Deciros que toda la investigación de física solar en el astrofísico empezó gracias a los telescopios que están instalados tanto en los observatorios de La Palma, que es este que veis aquí, como en el observatorio de Izaña, en Tenerife. Estas torres altas son telescopios para observar el Sol y fueron puestas en su día por diferentes países europeos. A día de hoy, en el astrofísico, pues hay un grupo de física solar muy importante al que yo pertenezco. No solo utilizamos estos telescopios, sino que hacemos instrumentación para estos telescopios, incluso diseñamos telescopios solares futuros e incluso participamos con otros europeos en misiones complejas, a veces un poco arriesgadas, incluso locas, se podría decir, como este globo de aquí que lanzamos desde el Polo Norte, para entender mejor el Sol. No solo hemos lanzado el globo, además estamos en misiones de la Agencia Espacial Europea, como esta que pongo aquí, que es la misión Solar Orbiter, de la que hablaré al final de mi charla. ¿Y el Sol? ¿Por qué el Sol? El Sol, la idea que tenemos muchos, es que es un objeto amarillo, que está ahí, que es relativamente aburrido, vamos a la playa, nos quema, pero incluso nos podemos proteger, ¿no? Pero no sería un objeto interesante. Sin embargo, el Sol es un objeto astrofísica, de la astrofísica apasionante, que está en constante evolución. Aquí no lo estáis viendo, aquí está tapado el Sol, pero lo que veis aquí es la atmósfera externa de una estrella activa en expansión, en constante expansión. Todo esto que veis blanco aquí es el Sol en expansión. La atmósfera externa del Sol llega hasta 200 unidades astronómicas, al doble de la distancia que la que está Plutón. Es toda una zona enorme que se llama la heliosfera y que está dominado por el Sol. A veces es un dominio bastante suave, como es el viento solar. El viento solar es muy suave y, digamos, que no tendría un impacto muy fuerte. Pero esto que veis aquí es una expulsión de masa coronal. Es un proceso explosivo y muy energético. Mirad, aquí veis un cometa. Justo la cometa la produce el Sol y su viento. El hielo del cometa interacciona con la materia solar, se deshiela y se produce esa cometa. Y esto fue tres días antes de que ocurriera una explosión. Esto es el resto de la explosión, pero mirad exactamente lo que ocurrió cuando pasó la explosión. Tres días antes de lo que estábamos. Aquí veis el cometa, llega al frente de onda de la explosión y le quita la cola. Se la quita. El viento solar no solo crea las colas de los cometas, sino que se las quita, si fuera necesario, como ocurre al principio de una explosión de masa coronal. De hecho, la onda de choque, el frente de choque energético, se ve muy claramente como cuando llega al cometa y lo que le creó se lo quitó. O sea, que el Sol pueda ser agresivo y si la humanidad tiene que dominar el sistema solar, y antes o después iremos a los planetas, iremos a coger los recursos y la humanidad conquistará el sistema solar, para navegar en el sistema solar hay que saber lo que hace el Sol, porque es quien domina lo que llamamos la meteorología espacial. Y nosotros somos bastante peores ahora mismo que los meteorólogos terrestres, o sea, que podéis imaginar nuestra capacidad de predicción. El Sol es un objeto en constante cambio, en constante movimiento, y aquí podéis ver explosiones, esas explosiones que os digo, las expulsiones de masa coronal. Esto es animado rápidamente, esto es mediodía solar, y podéis ver como todo esto negro de aquí, que es materia solar, es disparada. Y este es el principio de ese fenómeno, que si llega al cometa le puede quitar la cola. Cuando veáis este tipo de imágenes, en las que voy a mostrar unas cuantas, el Sol es esto blanco de aquí, lo estamos tapando. Aquí no queremos ver el Sol, esto por supuesto lo tenemos que hacer desde el espacio, desde tierra no se puede hacer, esto está hecho con el satélite SOHO de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Aquí estamos tapando lo que es el Sol en sí, vemos la atmósfera externa, que es lo que os decía, el Sol tiene una atmósfera externa en constante expansión, y aquí podéis ver como esa expansión parece una bombilla, son procesos muy energéticos. Luego comentaré un poco más cuál es el origen de esa energía. ¿Cuántas de estas explosiones ocurren en el Sol? El Sol tiene un ciclo de actividad, un ciclo de actividad magnético, que son las manchas solares. El origen de estas cosas antes o después tiene que ver con estas manchas solares. Aquí tenéis un mes de vida solar en máximo de actividad. En un mes pueden ocurrir unas cuatro explosiones al día, y está pasando constantemente. Lo podéis ver en esta animación, también del satélite SOHO. Lo más brillante que veis en los alrededores son los planetas. Estamos mirando la eclíptica y los planetas pasan por detrás, ahí se ven Venus, Júpiter, Saturno, el Sol de nuevo está tapado, pero veis todas estas explosiones. Y hay dos tipos de explosiones. Son idénticas, pero hay unas que vemos muy espectaculares y que van en el plano de la imagen que estamos viendo. Por ejemplo, estas que salen así, que son muy espectaculares, y las ves en el plano. Luego hay otras explosiones que rodean esta imagen del Sol por completo. Si la rodean, lo que quiere decir es que esa explosión viene hacia ti. Estas explosiones pueden estar dirigidas o a 90 grados o venir hacia nosotros, hacia la Tierra. Y esto es lo que esta animación intenta demostrar. Hay una explosión de masa coronal en el Sol. Esa nube magnetizada de plasma que ha sido expulsada llega a la Tierra. La Tierra tiene un cinturón protector, que son los cinturones de banal en el campo magnético. Pero es un cinturón protector que tiene dos agujeros en los polos. Y cuando llega todo ese plasma, interacciona con la magnetosfera terrestre y produce las famosas auroras boreales. Aquí tenéis una de las explosiones mejor observadas con el satélite de Soho, el 14 de julio del año 2001. Veis, aquí rodea al Sol por completo. Era lo que os decía, si la rodea esa explosión es que viene a nosotros. Tarda unos dos o tres días en llegar y cuando llega se producen las tormentas geomagnéticas. Las tormentas geomagnéticas pueden impedir incluso las comunicaciones de los vuelos polares o las comunicaciones vía satélite. Y producir, desde luego, las auroras boreales conocidas desde siempre. Son estas explosiones solares que producen estas tormentas. Aquí veis que todo Canadá y Estados Unidos vio muy bien esta aurora boreal. Eso es porque el campo magnético de la Tierra, que es quien de verdad lo dirige, está más centrado sobre Canadá que sobre el polo de verdad. Está desviado con respecto al polo geográfico. Con esto lo que quiero decir es que el Sol es un objeto astrofísico que está en constante cambio. Más interesante que esa bola amarilla aburrida que podamos pensar. Y en el que esa meteorología espacial que os decía es cada vez más importante que seamos capaces de predecir estas tormentas para poder volar en el Sistema Solar. Y para ello las agencias espaciales están haciendo un esfuerzo enorme a la hora de intentar investigar y mejorar esa capacidad de predicción. Aquí os pongo los esfuerzos actuales que están haciendo las diferentes agencias espaciales y dos en los que yo estoy participando. Veis el satélite INODE. El satélite INODE es de la agencia espacial japonesa. Está en vuelo ahora mismo. NASA tiene dos misiones en vuelo. NASA siempre son los que más dinero ponen. El presupuesto de NASA es 10 veces el de la agencia espacial europea. Tiene estéreo y os explicaré un poco las diferencias entre INODE y estéreo. Y más recientemente acaba de lanzar el Solar Dynamics Observatory que fue lanzado el año pasado. Estas tres misiones están ahora mismo en vuelo. El globo polar en donde he participado a Sunrise lo comentaré. Ese ya incluso ha aterrizado y acabaré con la misión Solar Orbiter lanzamiento en 2017 que es también donde estoy participando. Los japoneses tienen la misión INODE. Los japoneses siempre llaman a las misiones Solar A, fue la primera que hicieron, luego Solar B. Ahora la que están pensando es Solar C y si la lanzan y tienen éxito, porque el lanzamiento es una fase muy crítica, si no pasa nada y la misión entra en funcionamiento le ponen un nombre bonito. Amanecer en japonés se dice INODE, Solar B ahora ya se llama INODE, está volando, está obteniendo unos datos fantásticos. Fue lanzado en el 2006 y aquí podéis ver el satélite justo antes de ser enviado a la base de lanzamiento. Cosas que ha obtenido INODE por ejemplo son estas imágenes. Son las imágenes de mejor resolución, de mejor detalle de la corona solar que está a millones de grados. Millones de grados para que os deis cuenta, la superficie solar que es amarilla, es amarilla significa que el sol ese que vemos con los ojos y que nunca hay que mirar directamente, tiene una temperatura de 6.000 grados. Sin embargo la atmósfera externa está a 6 millones de grados. ¿El por qué aumenta la temperatura de una estrella cuando sales hacia afuera es una de las grandes preguntas de la astrofísica? No tenemos la respuesta final a por qué las atmósferas externas de las estrellas tienen millones de grados y aquí podéis ver esos millones de grados en constante evolución. Que por supuesto hay que irse a observar los rayos X, esto no se ve desde tierra. Los rayos X la atmósfera los protege, si no los protegiese tal vez no habría mucha vida aquí para contarlo, no habría campus party y esto hay que verlo necesariamente desde fuera. Una de las primeras grandes sorpresas de la navegación espacial fue descubrir que el sol efectivamente está emitiendo en rayos X como lo hace aquí. No todo el sol, hay zonas muy oscuras, hay zonas que no emiten tanto. Y justo esa es la pregunta, ¿por qué hay zonas que sí, por qué hay zonas que no? ¿Cuál es la física detrás y cómo podemos predecirlo? Esto es del satélite japonés Inode. Inode también lo que mide son los campos magnéticos. El sospechoso habitual de todo esto siempre es el campo magnético. El campo magnético es un concepto a veces difícil de entender, no debería de serlo, es lo que nos mide nuestra brújula. Con el norte vemos el campo magnético de la Tierra. Allá donde hay un plasma, y por plasma lo que digo es materia que normalmente no tenemos en los alrededores, pero es materia ionizada, son átomos que han perdido electrones, allá donde hay plasma y se mueve siempre hay campos magnéticos. El interior de la Tierra, con las temperaturas que tiene, son plasmas y están en movimiento, con lo cual tiene un campo magnético, el campo magnético terrestre, que hace de escudo protector y que nos dice dónde está el norte. En el Sol, como no hay nada sólido, esos campos magnéticos son un caos completo y están en constante evolución. Los polos nortes y sur magnéticos son estas cosas blancas y negras que podéis ver en evolución, medidas con Inode. Este es un mapa de campo magnético en evolución. Aquí estamos hablando de siete horas, estos son siete horas de vida solar. Y vemos aquí, si pusiéramos una brújula, sería inútil, no nos diría dónde está el norte solar, porque cuando viera a este blanco y diría que para allá, aquí diría que para acá, sería un completo caos porque el Sol y su campo magnético están en constante evolución. Deciros que todas esas explosiones, que a veces en los medios se ve que son de carácter nuclear, nunca son nucleares, son magnéticas. Son explosiones que tienen muchísima más energía que muchas de las bombas atómicas porque el Sol tiene esa capacidad. Pero el origen de esa energía es origen magnético. Cada vez que veáis blanco y negro junto, lo que puede ocurrir ahí es una liberación de energía en forma de estas explosiones que cuando llegan a la Tierra producen las tormentas geomagnéticas, como os había comentado. Para entender y poder predecir estas tormentas, no solo hay que observar el Sol en detalle, hay que hacer cosas más curiosas, más peculiares. NASA, con Estéreo, lo que ideó fue sacar dos satélites. Aquí veis dos satélites, tenéis uno aquí y otro aquí, se llama Estéreo, y lo que hace es lanzarlo y uno adelanta a la Tierra y el otro atrás a la Tierra, de modo tal que tengamos una visión estereoscópica para poder ver las cosas en 3D o las mides muy cerca o lo haces como nosotros, con dos ojos. Como tenemos dos ojos, tenemos sensación de profundidad. Para poder ver esa dimensión 3D de esas expulsiones de masa coronal, NASA lo que ideó fue lanzar dos satélites que adelantaran y retrasaran para poder ver en perspectiva esas expulsiones de masa. También hay un dato que os quiero dar para que veáis el esfuerzo económico que significan todas estas misiones. Mirad, aquí pongo la masa de uno de los satélites. La masa son 500 kilos, de hecho, Inode eran 1.000. Un kilo en el espacio es un millón de euros. Y aquí son dos satélites. 500 kilos son 500 millones de euros. La misión Estéreo eran dos satélites, fueron 1.000 millones de euros. Es muchísimo dinero. Es un esfuerzo enorme el que están haciendo los gobiernos, las sociedades que son quienes finalmente dan el dinero para poder entender el Sol y hacer este tipo de investigaciones. Para que nos demos cuenta un poco de lo difícil que puede llegar a ser. Porque los científicos siempre tenemos ideas para hacer más cosas, pero son muy caras. Estéreo, esto es una imagen de hoy, para deciros dónde está, ya está más allá de cuadratura. Como era americano, pues ellos pensaron que la oposición perfecta la querían justo durante la Super Bowl de este año. Ya ha pasado, ahora ya están un poquito más allá de 180 grados. Esto es la Tierra y Estéreo, el que adelanta, está aquí. Estéreo, el que retrasa, está aquí. Y ahora tenemos una visión 3D del Sol. Esta es la visión del Sol hoy, estos datos son de hoy. El Sol esta mañana y el Sol esta mañana por el satélite que retrasa y el Sol esta mañana por el satélite que adelanta. De hecho, estas regiones aquí brillantes, de nuevo campo magnético a millones de grados, son las que se están viendo aquí. Y este, sin embargo, no lo puede ver porque está en su lado oculto. Pero, sin embargo, gracias a tener todas estas visiones, podemos hacer una idea tridimensional de cómo es el Sol. La otra opción es ir al Sol y luego hablaré un poco de si alguien se va a atrever a ir al Sol en algún momento. NASA tiene otra misión. Otra misión porque Soho, esta que os enseñaba al principio, fue lanzada en el 95, en el espacio las cosas duran 10, 15, 20 años lo más. Y para reemplazar a Soho, pues esta es DIO. De nuevo aquí podéis ver la masa, 1.300 kilos, pues ya sabéis que más o menos de nuevo estamos hablando de otro esfuerzo de unos 1.000 millones de euros por parte de NASA. La diferencia de esta misión, ¿qué tiene de distinto? Pues es reemplazar a Soho, pero algo más. Lo que tiene es una telemetría enorme. Fijaros, 150 megabits por segundo. Yo iba a decir que eso nunca lo he tenido yo en internet, hoy lo he tenido aquí. Hoy lo he medido incluso el doble. O sea que, desde luego, no lo tengo en casa, pero hoy aquí sí se tiene esa telemetría. Este satélite está pegado a la Tierra. Si te vas de la Tierra, no tienes telemetría. Pero si estás pegado a la Tierra, incluso a este satélite le han puesto una antena dedicada en California y su órbita hace este 8 proyectado sobre la superficie de la Tierra justo para dar mucha telemetría. ¿Por qué? Porque queremos ver el Sol en tiempo real. ¿Cómo cambia con segundos? Eso significa muchísimas imágenes, imágenes enormes y lo que necesitas al final es ancho de banda. Y eso es lo que tiene este satélite, a diferencia de todos los demás. Una explosión de masa coronal como las que habéis visto, tomada por SDO y tomada justo hace un mes, es absolutamente espectacular. Yo que he visto ya muchísimas, cuando vi esta todavía me sorprendí y es gracias a esa alta telemetría. Fijaros que aquí la materia solar explota, pero luego cae sobre el Sol y cuando cae se abrillanta el Sol. Era algo que no habíamos visto. Esto tiene un mes, hay gente investigándolo. Lo que veis aquí, que los números son diferentes longitudes de onda, diferentes temperaturas, de nuevo millones de grados, ya sea 6 millones, ya sea un millón. Esta en concreto es de un millón de grados. Y veis que la materia sale y según va cayendo a la superficie solar, pues se va brillantando. Nunca habíamos visto eso. Habíamos visto expulsiones de masa coronal, pero no este proceso. Ahora las vamos a ver en todas las longitudes de onda a la vez. Esta es materia cayendo prácticamente libre sobre la superficie del Sol y su energía cinética transformándola en calor cuando llega a la superficie. Hay energía cinética, pero como todo, en el Sol hay campos magnéticos. Y son al final los campos magnéticos los que producen la caída. Esto es absolutamente espectacular. Habíamos visto muchísimas expulsiones de masa coronal, pero no estos abrillantamientos una vez caían de nuevo al Sol. Esto es una estrella. Esto es una estrella que es muy distinta de esa estrella amarilla que tienes en la playa y que piensas que sale todos los días y se pone. Es una cosa bastante más compleja y que puede hacer procesos físicos como estos. Esto es del satélite de O. Aquí os muestro simplemente una imagen, una combinación de todas las anteriores para ver diferentes colores. Aquí hay varias temperaturas, varias longitudes de onda, para que veáis que se puede hacer una imagen muy bonita del Sol. De nuevo, hay zonas muy brillantes, hay zonas menos brillantes. El por qué es justo la investigación que necesitamos hacer. ¿Por qué hay zonas tan brillantes? ¿Por qué hay zonas menos brillantes? ¿Cuál es la diferencia y por qué unas explotan y otras no? Esa es la pregunta que intentamos resolver en física solar y siempre es midiendo el campo magnético, porque todo es de origen magnético aquí. Para medir esto, lo que hay que hacer es observar con detalle. Y para observar con detalle, en astrofísica siempre lo que necesitas es un telescopio y cuanto más grande, más detalle. En el Sol, que allá donde pongas un telescopio grande se te va a quemar, como no lleves mucho cuidado, lo más que hemos logrado es poner un telescopio de un metro apuntando al Sol. Hay uno en Tierra, pero nosotros decidimos, en Tierra tenemos un problema los astrónomos, y es que la atmósfera terrestre degrada la imagen, por lo que se suele denominar, bueno, distorsión atmosférica, el SIN. La atmósfera es un medio turbulento que no permite que las imágenes se hagan con nitidez. Para ello lo mejor que es irse fuera de la atmósfera, tener un satélite, pero ya habéis oído lo caro que puede ser. Y NODE tiene medio metro de telescopio, pero para poder resolver 100 kilómetros en la superficie solar, hace falta poner un telescopio de un metro. Y este es el telescopio Sunrise, del que os voy a hablar ahora, la misión del globo, que era un telescopio de un metro, podía haber 100 kilómetros de resolución en la superficie solar, y para quitarnos la atmósfera, o nos daban una misión de las de mil millones o más, o nos íbamos a algo más barato, y que podía tener durante un tiempo esas condiciones espaciales que era un globo. Y esa fue la idea, los equipos estamos aquí justo el día del lanzamiento, este es el lanzamiento, ahora os lo enseñaré más en detalle. Los institutos que han participado en este experimento, lo ha liderado una Max Planck en Alemania, la Max Planck para sistema solar, con Sammy Solancki como IP, en Estados Unidos, en Boulder, Colorado, el HAO, y también la Lockheed Martin, en California. Los alemanes también participaban, la gente de Friburgo, del Kippenhoegen Institute, y en España yo actuaba como IP del instrumento IMAX, era el COAI español en la misión Sunrise. En España, aunque yo soy del astrofísico de Canarias, el esfuerzo que se ha hecho es enorme, y no se hizo solo en el astrofísico de Canarias, participaron varios institutos, incluyendo la Universidad de Valencia, el grupo de astrofísica y ciencias del espacio de aquí, de la universidad, esto es de la Politécnica de Madrid, el Instituto de Astrofísica Andalucía, y el INTA de nuevo en Madrid. Lo que os he dicho es que todo esto tiene un origen magnético, el entender cómo se producen estas explosiones y predecirla, depende de la configuración del campo magnético, y lo que hay que hacer es medir el campo magnético. Para medirlo hay instrumentos que se llaman magnetógrafos. Yo no voy a entrar en los detalles, aquí tenéis el primero que ha volado en un satélite, que ya está apagado, ya no está funcionando, es en Soho, esto ha hecho por Lockheed Martin, Lockheed Martin es la compañía privada más grande, del mundo, para temas espaciales, está hecho por Lockheed Martin en California, esto lo hizo la John Hopkins, también en Estados Unidos, y voló en otro globo, y la verdad es que no funcionó muy bien, porque las cosas fallan, no es que ellos fueran peores, es que la mala suerte existe también, en este tipo de proyectos tan complejos. Este está volando en Inode, hecho por Lockheed Martin, aquí tenéis solo un dibujo, pero ya es físico, y está volando y tomando datos. Este fue propuesto por Marshall, NASA no fue seleccionado, para hacer un instrumento para las agencias espaciales, ellos dicen, a ver, ¿quién me hace este instrumento? Y hay un proceso de selección, y en ese proceso de selección te pueden coger o no, y muchas veces lo que pasa es que hay propuestas y no te escogen. Este no llegó a volar, pero también fue propuesto en Estados Unidos. Este está volando, es de ESDIO, de la otra misión americana que os he dicho, y ya está tomando datos también, y este es otro que no ha sido seleccionado y que nunca más va a volar. Todos ellos han sido, o propuestos o realizados en Estados Unidos. El primer magnetógrafo que vuela, y que no ha sido propuesto ni hecho en Estados Unidos, ha sido IMAX, ha sido el magnetógrafo español, en el que he dicho que ha participado todos estos institutos, que antes mencionaba. Aquí tenéis IMAX, este es el concepto, antes de fabricar este tipo de instrumentos, pues hay que hacer unos diseños muy detallados, y luego se pasa a la fase de fabricación. Lo que se fabricó es esto de aquí, aquí tenéis el magnetógrafo IMAX, esta es la parte óptica, no se ve nada, es todo negro. ¿Por qué no se ve nada? Porque hay que pintarlo de negro para que si hay luz difusa, algún rayo de luz que está mal dirigido, pues que no vaya a los detectores, que sea absorbido, y el negro es lo que mejor absorbe. Por eso está pintado de negro, no es para que no veáis nada. Pero aquí hay una tecnología increíble, por ejemplo, deciros que aquí está el objeto más plano del mundo. Es un objeto que tiene 6 centímetros de diámetro y que es plano a más o menos una molécula. Es plano una molécula más, una molécula menos. O sea, está plano a nivel molecular y está hecho con cañones moleculares y es necesario para hacer el tipo de medidas que queremos hacer. Eso no está hecho aquí, eso solo lo saben hacer una compañía en Australia. Pero sí hay tecnología española como la que teníamos aquí de cristales líquidos que luego hablaré más adelante. Hay un ordenador de abordo, hay electrónica de abordo, que es todo lo que está aquí, y los dos forman el magnetógrafo IMAX, el ordenador de control y el magnetógrafo óptico. IMAX fue terminado en el INTA, en las salas de INTA, de alguna manera la Agencia Espacial Española tiene salas de vacío para poder hacer estos experimentos, porque todo lo que quieres volar en el espacio, excepto, como he aprendido hoy, primero lo quieres volar, lo quieres probar en vacío, meter en una cámara de vacío y ver qué funciona. O, como han hecho aquí, han volado una cámara que nunca probaron y les funcionó. O sea, que yo desde luego estoy aprendiendo mucho hoy. Nosotros tuvimos que poner esto en vacío y asegurarnos de que funcionaba en las condiciones en las que luego iba a volar. Aquí tenéis IMAX cerrado en diciembre del año 2008. Fue enviado a Alemania, este es el contenedor de IMAX, en la recepción en la Masplan en Alemania. Y ahí los alemanes tenían el telescopio. Nosotros poníamos el instrumento, pero los alemanes pusieron el telescopio de un metro que estaba esperando al instrumento IMAX. Estuvimos tres semanas con nuestros colegas alemanes enfocando el instrumento. Esto es la parte óptica con una grúa. Esto pesa 30 kilos, en la parte óptica, y había que enfocarlo con .2 milímetros de precisión. Fue un trabajo de semanas que finalmente se consiguió. Una vez el telescopio y el instrumento estaban enfocados, se enviaron a S-Range. Esto es la ciudad más cercana, se llama Kiruna. Está por 200 kilómetros al norte del círculo polar ártico. La Agencia Espacial Sueca tiene una base de lanzamientos tanto de cohetes como de globos en esta área de aquí. Y luego nos pasamos dos meses de trabajo en la catedral. En este edificio de aquí es donde teníamos que esperar la llegada de la barquilla, de la góndola, desde Estados Unidos. Los americanos lo que proporcionaron es toda la barquilla esta porque además el vuelo lo hacíamos con NASA y lo natural era que todo se produjese en Estados Unidos. El vuelo es de NASA. NASA lanza estos globos tanto en el polo norte como en el polo sur. Nosotros al principio queríamos ir al polo sur. El polo sur era logísticamente muy difícil. El polo norte, después de todo esto, es la Unión Europea, es Suecia. Estábamos al norte del círculo polarático pero era mucho más fácil llegar y para la complejidad de lo que estábamos haciendo fue un acierto irnos hacia el polo norte. Allí estuvimos dos meses trabajando. Teníamos que comprobar que la barquilla si había algo brillante sabía dirigirse a ello. Así que los americanos trajeron un foco de cine, de Hollywood. Y hacía de sol porque aquí no es nevaba y todo, no había sol durante la mayor parte del tiempo. Encendíamos el foco y la barquilla automáticamente comprobaba que efectivamente iba a haber algo brillante y que luego cuando estuviera volando se habría capaz de identificar el sol y de apuntar al sol. Aquí lo hacía con este foco de película. Estábamos trabajando durante dos meses. Cosas curiosas que nos pasaron era que ahí estábamos todos los investigadores y todos utilizábamos o Macs o Linux, que era lo que utilizábamos por este trabajo. Sin embargo, todos los ordenadores de a bordo eran Windows, con lo cual pues infectaron y cogieron un virus. Una semana antes de justo el lanzamiento tuvimos que borrar todo y empezar desde cero porque ninguno de nuestros ordenadores personales que eran Macs o Linux estaban infectados pero los ordenadores de a bordo que estuvieron conectados a Internet y fue un error, cogieron el virus Conficker que seguro que alguna vez habéis oído hablar y fue un auténtico desastre. Fue una semana antes justo del lanzamiento. Llega el lanzamiento, ocurrió el 8 de junio del 2008, este es el equipo de NASA de la Facilidad de Columbia Balloon Facility y lo que vais a ver esta es la carga útil del telescopio aquí hay que soltarlo este es el globo lo sueltan aquí hay una abrazadera para que el helio esté en la parte de arriba esto es el helio igual que el que se lanzó aquí y que se explicó ayer es el mismo helio la tecnología es distinta hemos estado hoy comparando las cantidades de metros cúbicos de helio que se utilizan en un caso y en otro aquí estamos levantando algo de 3.500 kilos esto de aquí pesa 3.500 kilos con lo cual necesita un globo muchísimo más grande este globo cuando llega arriba a 40 kilómetros de altura tiene el tamaño de 3 yumbos uno detrás de otro aquí no es tan grande pero luego según hay ausencia de aire se va haciendo se va expandiendo todo esto se infla y tiene el tamaño de 3 yumbos aquí se puede ver el paracaídas nosotros aquí tenemos un elemento pirotécnico la forma de acabar estos vuelos es explotas el elemento pirotécnico el globo se va para arriba ya lo veréis y el paracaídas es lo que te permite caer de forma suave ya veréis también como de suave que cayó bien y que no los lanzadores lo que tienen que esperar aquí en la grúa es a que el globo esté en dirección vertical si lo sueltan ahora antes de que esté vertical pendularía y chocaría con el suelo tienen que esperar tienen que llevar un poco de cuidado están aquí controlándolo con unas cuerdas y cuando ven que están perfectamente vertical lo van a soltar de aquí arriba y ese es el lanzamiento los paneles solares para poder esto es como el caso de un satélite para tener la energía ahora mismo lo salta y para arriba 3.500 kilos que se iban allí yo sé que habéis lanzado aquí es un momento muy emotivo os puedo asegurar estos fueron 8 años de trabajo es con mucho el momento más emotivo de mi carrera además cruzando los dedos y diciendo vamos a ver qué va a pasar tarda dos horas igual que en vuestro caso en llegar a unos 40 kilómetros y una vez llega ahí lo cogen los vientos y veréis la trayectoria que tiene no tiene ninguna propulsión tú no puedes dirigirlo lo único que puedes hacer es lanzarlo y dejar que los vientos se lo lleven sí puedes cambiar la altura en esta época lo primero que hice fue ir corriendo para decir en Facebook que ya la habíamos lanzado y que estábamos volando la trayectoria que hizo la tenéis aquí esto es S-Range el sitio del lanzamiento atravesó todo el Atlántico Norte entró en Groenlandia y estos vuelos en principio aquí como veis es circular de hecho en 15 días el globo hubiera vuelto las trayectorias a 40 kilómetros de altura las corrientes de aire te lo devuelven en unos 15 días tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur eso sí en el verano polar esto lo realizamos en el verano polar del Polo Norte y de haber lanzado en la Antártida hubiera sido en Navidades porque es cuando es el verano polar allí allí en el verano polar las trayectorias son circunpolares te devuelve el globo y en principio podríamos haber volado todo en esa trayectoria circunpolar y en 15 días haber recibido y haber terminado otra vez en Suecia que es lo que se hace en el Polo Sur sin embargo Rusia una herencia de la de la Guerra Fría no deja a los americanos todavía volar con lo cual hay que terminar por encima de su territorio hay que terminar en estas islas en Canadá y además NASA te quiere terminar cuanto antes porque no quieres lo que no quieres hacer es caer en el mar si caes en el mar pues es tu primer y último vuelo cuando entramos aquí en esta tierra no nos podían terminar porque el vector viento en tierra era tal que de habernos soltado en esta zona hubiéramos caído en el mar aquí NASA sabe exactamente cuál es el viento lo está midiendo con un avión y sabe cuál es el vector viento en tierra y dónde vas a caer solo nos pudieron terminar después de 5 días de vuelo aquí en la isla de Somerset en Canadá porque ahí sabían que efectivamente iba a caer en tierra como ocurrió yo os pongo una animación que un poco cuenta qué es lo que se hizo el globo una vez se ha lanzado con el telescopio el magnetógrafo y más que hicimos está justo encima del telescopio aquí podéis ver lo que os decía cuando se infla estos son tres yumbos uno detrás de otro y NASA lo hace desde el polo norte desde el polo sur igual un día vamos al polo sur a enviar este experimento ya veremos ir al polo sur tiene unos problemas logísticos y económicos grandes de nuevo cuál era la ciencia la ciencia es estudiar esos campos magnéticos con mucho detalle por eso un telescopio de un metro y por eso un magnetógrafo por eso IMAG porque lo que quieres ver son liberaciones de energía y los procesos explosivos estos con el mayor nivel de detalle que es la única forma de empezar a generar esa compresión y esa capacidad de predicción una vez ha terminado el vuelo pues lo explota así cae en el caso de Sunrise una vez cayó bueno esta es la explosión justo que os lo he puesto ahora estamos ya acercando al momento final este es el paracaídas abriéndose se ha explotado el globo aquí no explota explota mucho más tarde va subiendo y puede subir hasta casi 50 kilómetros y entonces ahí explota pero esto lo que tiene es un paracaídas que en principio ahora mismo de hecho cae como una piedra teníamos un GPS que nos decía donde estaba la caída ahora mismo es completamente libre incluso podéis ver una cosa estar atentos porque ahora se va a ver algo curioso el paracaídas es abierto pero no está haciendo nada no hay aire está cayendo como una piedra lo que pasa que el paracaídas lo único que sabe hacer es abrirse y está abierto pero no está frenando mirad eso que se ve ahí y que veis así en esta parte de aquí arriba era el horizonte si se ha visto el horizonte en esta dirección es que el globo se puso así este era el paracaídas y este era el telescopio se llegó a poner así durante esa caída no estuvo cayendo así sino que hizo y todo tipo de cosas cae cae en la isla de Somerset hay un avión de NASA que más o menos intenta averiguar donde cae en este caso más o menos lo supo pero tardaron 10 días en llegar aquí es una zona encima de esos polares tienen que llevar mucho su cuidado en ir a donde estaba el Sunrise y esto es lo que nos quedó este es el telescopio de Sunrise aquí podéis ver que un panel solar se destrozó por completo este no aterrizaron el equipo de NASA para recuperarlo lo primero que hicieron fue coger el espejo sacarlo y enviarnos una foto diciendo no se ha roto este espejo el espejo de un metro que os decía tarda dos años en hacerse el pulido y todo el proceso de fabricación tarda dos años caso de haberse roto tendríamos que tardar muchísimos dos años en poder volver a volar con lo cual lo primero que hicieron fue enviarnos un espejo y decían el espejo tiene buena pinta al menos no está roto y te puedes ver a mí me enviaron esta foto que es del instrumento del instrumento IMAX recogido también en estos en Yellowknife en Canadá una vez ya lo habían más o menos empaquetado y aquí podéis ver más o menos como quedó que esté así significa que rodó varias veces pero bueno que menos después de todo lo que le hicimos al pobre ¿y qué ciencia se ha hecho? ¿qué hemos conseguido? pues la verdad es que estamos muy contentos lo que estáis viendo aquí es la superficie solar y ahora os cuento un poco en qué con el detalle como nunca jamás había observado esto de aquí sí se había observado esto es si alguno conocéis del sol la granulación solar la convección el sol es un objeto caliente un objeto caliente gaseoso va a tener burbujas y estos son las burbujas solares esto sí se había observado pero aquí lo que estamos haciendo es la parte más complicada deciros que esto es velocidad lo que veis negro aquí es velocidad física yo aquí mido en kilómetros por segundo si el sol sale para afuera o entra para adentro gracias al instrumento complejo y gracias a esa superficie plana que antes os comentaba incluso si veis aquí se ve una especie de efecto piscina como de estar viendo el fondo de una piscina estos son terremotos en el sol estos son los los modos P y son heliomotos en la superficie solar que permiten inferir algo sobre el interior solar y esto de aquí son los campos magnéticos hasta ahora lo que os había dicho era cosas blancas y negras que son las dos polaridades los polos norte y los polos sur eso es lo que se puede ver aquí pero insisto comparado con Inodes pues dos veces mejor resolución espacial de nuevo aquí una brújula no serviría de nada una brújula apuntaría hacia este blanco luego hasta este blanco y estaría completamente confundida por ese carácter turbulento que tiene la atmósfera solar y luego esto de aquí es lo más aburrido esto parece que no sea muy interesante pero estas cosas negras no se habían medido esta es la primera animación de campo magnético paralelo a la superficie y no quiero entrar en los detalles que se ha hecho nunca jamás y hemos descubierto que ese campo magnético pues cuando sale de hecho se producen pequeñitas explosiones las expulsiones de masa coronal estas que hablábamos serían a gran escala hemos visto que estas aunque son a muy pequeña escala también las producen a menor escala por supuesto y es parte de la ciencia que estamos haciendo por comparar que siempre es mejor comparar antes os decía Soho tiene un magnetógrafo el que se hizo en Lockheed Martin lo que el magnetógrafo estuviera visto es esto de aquí y lo que nosotros hemos visto es esto de aquí para que veáis el nivel de sensibilidad y el nivel de detalle que hemos mejorado de hecho ahora mismo estamos muy contentos el instrumento ha funcionado muy bien y todo el consorcio los alemanes los americanos y nosotros queremos volver a volar esto volamos en el 2009 en el 2009 el sol estaba en el mínimo de actividad más mínimo que nunca jamás ha visto la humanidad con instrumentación y con lo cual no vimos ninguna mancha solar solo vimos lo que llamamos el sol en calma este campo más turbulento queremos ver las manchas que son más organizadas y que producen más esas explosiones y eso significa que queremos volver a volar queremos ahora en el 2012-2013 nos estamos acercando al máximo solar el máximo solar ocurrirá en el 2013 y queremos volver a volar ese verano para poder ver una mancha solar porque cuando volamos en su día no había ninguno en la superficie del sol pues esto es Sunrise y por complicarnos un poco más la vida además de volver a volar estamos ahora en otro proyecto lo que vamos a hacer ahora es intentar ir a la misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea es una cosa completamente distinta es otra misión que va a ser distinto con respecto a Inode Sdio Estéreo las que os he comentado pues lo que va a hacer es acercarse va a ir cerca del sol va a ir a la distancia de Mercurio a la misma distancia que está el planeta Mercurio del sol y diréis ¿por qué hay que acercarse? pues porque esas nubes según se propagan en el medio interplanetario lo que les ocurre es que se pierden todos los detalles y cuando llegan a unidad astronómica que es donde estamos los seres humanos las medimos y es muy difícil saber qué las generó de verdad y cómo fueron cuando se generaron y cuánto conocían del sol lo mejor para poder ser capaces de entender esos procesos físicos es acercarte acercarte con todos los riesgos que ello tiene antes el cometa que perdía la cola estaba justo a la distancia de Mercurio es arriesgado pero es la forma de lograr comprender mejor cómo se producen estas explosiones con lo cual lo que va a hacer este satélite ya la veréis en la animación es acercarse a la órbita de Mercurio orbitar alrededor del sol con una órbita de 150 días por eso se llama Solar Orbiter y va a ir encontrando Venus de vez en cuando ¿por qué encontrar Venus? antes os decía que un kilo es un millón de euros si tú tienes mucha gasolina en el espacio puedes hacer cosas locas pero si no tienes gasolina y la gasolina pesa y eso hay que pagarlo es mucho peso la otra forma de hacer cosas locas es encontrar a los planetas y que ellos te empujen y eso sabemos cómo hacerlo y ahora veréis cómo iremos encontrando a Venus y Venus va a sacar fuera de la eclíptica al satélite la eclíptica es donde están todos los planetas donde estamos orbitando todos los planetas pero queremos salir fuera de la eclíptica para ver los polos solares esto es una animación de la Agencia Espacial Europea que un poco da la idea de lo que se quiere hacer con Solar Orbiter y veréis lo complicado que puede llegar a ser deciros que de nuevo la motivación científica de todo esto es el entender la relación entre el Sol y la Tierra el Sol es el objeto astrofísico que más impacto tiene para nosotros y no solo porque tenga el día y la noche y nos dé la energía sino porque con los smartphones con los GPS que tenemos con los vuelos que van a través de rutas polares todo eso se ve muy afectado con las tormentas geomagnéticas y la sociedad en la medida en la que dependa de la tecnología y de los satélites cada vez va más necesitar el poder predecirlas aquí lo que está explicando el vídeo es un poco que esas tormentas llegan a la Tierra la Tierra tiene ese escudo protector pero justo ese escudo protector en los polos no va a servir ese escudo protector es el campo magnético terrestre es igual que el campo magnético solar que de alguna manera luchan y están en constante batalla en la producción de esas auroras boleares Solar Orbiter una vez lanzado lo veis aquí siempre son satélites muy compactos porque hay que ponerlos en el lanzador en un cohete y luego una vez se han lanzado empiezan a a desplegar los paneles solares y a desplegar el resto de instrumentos que tienen a bordo aquí acaba de ser lanzado esta es la antena la antena de alta ganancia para poder tener telemetría pero la telemetría aquí es malísima es 20 kilobits por segundo o sea es realmente navegar con esa telemetría os desesperaría os dejaríais el navegador y os iríais a otra cosa porque sería realmente lento pero claro nos alejamos de la Tierra vamos hasta Mercurio tenemos que utilizar la red de espacio profundo de ESA de la Agencia Espacial Europea para poder tener algunos bits por segundo es poco lo que podemos hacer pero va a ser de tanto valor científico que merece la pena y para allá aquí podéis ver todos los instrumentos que llamamos in situ que van encima de este satélite in situ significa que ellos miden las condiciones físicas donde están luego hay telescopios que miden el Sol y hacen imagen del Sol pero tenemos tanto medición local in situ como telescopios para ver el Sol lo primero que hacemos es enviarlo a Venus enviarlo a Venus por lo que os decía llegar al Sol no es fácil porque llegas al Sol y como poco tienes la velocidad orbital de la Tierra y las cosas caen sobre el Sol ayudados por la gravedad si están frenadas si tienes una velocidad orbital pues hay que frenarte ¿cómo te frenas? pues encontrando Venus encontrando la Tierra consigues ir frenándote y caer sobre el Sol aquí tenéis el lanzamiento aquí va a encontrar la Tierra la Tierra lo frena al satélite y se cae al Sol es lo que está ocurriendo aquí y ahora lo que va a hacer el satélite es entrar todavía le hacemos más cosas y hacemos que encuentre a Venus y a la Tierra y entra en esa órbita de 150 días alrededor del Sol y finalmente va encontrando a Venus y Venus aquí no nos frena lo que nos hace es que nos saca fuera de la crítica según llegues según el ángulo de incidencia con el que llegues y con la velocidad puedes ir saliendo este es el plano de la eclíptica y lo que está haciendo aquí el satélite es cada vez ir saliendo más y más para poder ver lo que os decía el polo del Sol nos vamos a poner a 150 días alrededor del Sol no vamos a llegar a la distancia de Mercurio y eso lo que significa es que nos podemos quemar este satélite es un problema térmico hay que llevar muchísimo cuidado las temperaturas a las que van a trabajar aquí las cosas son del orden de 100 grados en algunos casos y electrónica que trabaja a 100 grados no es fácil no vamos a poder observar siempre porque la telemetría es tan poca que como estemos funcionando siempre no hay forma de enviar esos datos a la Tierra lo único que podemos hacer es cuando vemos el polo sur cuando vemos el polo norte y cuando estamos muy cerca muy cerca ¿por qué? por el detalle lo que os decía queremos ver detalles en la superficie del Sol y para eso es para lo que nos acercamos ahora veréis este es el Sol y hace una simulación de qué ocurrirá cuando los telescopios se abran los telescopios están aquí están los medidores in situ y los telescopios están todos protegidos por este panel este panel utiliza una tecnología y unos materiales de los que se encuentran en los reactores nucleares porque lo que está haciendo es acercarse a un reactor nuclear es una tecnología que la Agencia Espacial Europea ha tenido que desarrollar para asegurarnos de que no nos quemamos que nos ponemos calientes pero que no nos quemamos y que aún así podríamos operar tenemos unas ventanas de protección que habrá que abrir lo que está contando aquí el vídeo es que el calor el calor de ese panel ese panel se va a poner a 600 grados Celsius se va a eliminar por los laterales eran las flechas rojas que se mostraban ahora se aquí lo podéis ver toda esta parte de aquí delante llega a 600 grados pero este lateral de aquí está a menos 100 a menos 100 grados Celsius ¿por qué? porque es el espacio aquí no hay aire que homogeneice las temperaturas lo que se calienta aquí como aquí no le da el Sol se pone a la misma temperatura que está el espacio profundo que es que está muy frío con lo cual dentro del mismo satélite tenemos desde 600 grados Celsius positivos a menos 100 negativos lo primero que hay que hacer es con los paneles solares es doblarlos porque si no se queman ellos también no queremos reproducir tanta energía como producen si nos acercamos mucho los doblamos los inclinamos para que no produzcan tanta energía y para que sobreviva la tecnología y finalmente hay que proteger la antena de alta ganancia esta antena se esconde y eso que significa que no hay comunicación con la Tierra eso es lo que da comunicación con la Tierra pero esa antena no aguanta estar cerca del Sol con lo cual encima cuando esté operando será autónomo no tendremos telemetría no tendremos comunicación le diremos lo que tenemos que hacer y esperemos que no se rompa una vez sale ya volvemos a desplegar la antena y enviamos los datos científicos que hayamos cogido pero durante el vuelo durante los datos científicos no podemos enviar datos a Tierra y de nuevo está contando lo de las expulsiones de masa coronal lo que queremos es estar cerca de ellas con los riesgos que tiene pero eso es lo que nos va a permitir entender un poco mejor la física de todos estos procesos para poder hacer esto y os he dicho un poco lo caro que son y los esfuerzos que significan en cuanto a dineros que hay que pedir con lo cual lo que se nos exige no es solo que hagamos la ciencia sino que intentemos desarrollar tecnología contaros que ya en IMAX hemos desarrollado una tecnología basada en cristal líquido cristal líquido es lo que los displays los LCDs que tenemos en los coches o los LCDs que tenemos en los relojes utilizan sirven para medir campo magnético y nosotros lo que hicimos fue ir a Valladolid ahí hay una empresa que se dedica a hacer LCDs para coches para ascensores para relojes y le dijimos mira si llevas cuidado y lo haces con una óptica buena que nosotros te vamos a decir cómo se hace esa óptica buena esto que veis aquí que eran las fluctuaciones que se veían ahora las enseño permite medir el campo magnético solar con lo cual algo que se utilizaba para cosas que no tienen nada que ver con el espacio lo hemos caracterizado para el espacio en España y hemos desarrollado tecnología que se puede utilizar en espacio y que tiene un valor añadido que el ministerio normalmente suele agradecer estos cambios estos blancos negros que se ven aquí son justo un truco para medir el campo magnético solar y es lo que estamos intentando aplicar con la industria española la misión solar Orbiter como os decía lo que quiere ver son los polos aquí esto de aquí no son observaciones nadie ha visto los polos solares este es el polo solar esta zona de aquí veis que es muy negra y veréis que de repente cambia blanco está cambiando la polaridad del campo magnético solar cada 11 años con el ciclo solar esto es un modelo numérico un modelo de ordenador pero ese es el truco del ciclo solar necesitamos entender cómo se produce ese cambio de la polaridad para saber cómo se generan los ciclos magnéticos y justo eso es lo que quiere el solar Orbiter salir fuera este es un poco como está la misión ahora mismo este es el instrumento es un instrumento que es herencia directa de IMAG y que hemos ganado ese anuncio de oportunidad junto con los mismos alemanes de Sunrise para realizarlo cosas que ocurren es yo empecé con esta misión en el año 2000 la Agencia Espacial Europea la aprobó en el año 2000 estamos en el 2011 11 años más tarde incluso hemos barajado varias posibilidades de lanzamiento esto es lanzamiento en 2013 esto es el ciclo de actividad el máximo de actividad mínimo y vuelve al máximo si lanzamos en el 2013 pues la curva rosa demuestra que llegamos al máximo aquí en estas fechas la curva verde con el lanzamiento en 2015 aquí hoy en día lo que barajamos es el lanzamiento en 2017 por problemas presupuestarios claro empecé en el año 2000 vamos a lanzar 17 años más tarde y de en medio pues estamos definiendo trabajando en los instrumentos e intentando que la misión sea finalmente aprobada ahora mismo estamos barajando este lanzamiento la curva azul en el año 2017 y el problema es que según se ha ido retrasando por lo que aparece en el horizonte es mi jubilación y yo me voy a jubilar con esta misión cuando empecé desde luego pues no lo pensaba y hay una cosa que sí que es negativa de esto y lo que es negativo es que me voy a jubilar con lo cual yo no voy a pasar el conocimiento a los jóvenes que vengan a hacer misiones espaciales yo he hablado con colegas americanos y ellos hacen entre dos y tres misiones en su vida profesional porque NASA que tiene diez veces más presupuesto hace muchas más misiones y ellos pueden participar en dos y tres y eso significa que pasan el conocimiento de unos a otros aquí en Europa pues invertimos mucho menos y es muy difícil pasar el conocimiento de hecho yo empecé en esta misión y los desojos habían jubilado no me dijeron nada y cuando esta misión termine yo me habré jubilado y los que vengan entonces pues igual me bueno ahora ya hay correo electrónico igual me pueden enviar y como se está retrasando la jubilación quién sabe a lo mejor todavía estoy en activo pero en principio la vida media de un investigador europeo hace una misión científica y eso es un problema eso es un problema pero como os he dicho es muy caro y no es fácil que aumentar la cantidad de misiones además es una pero es que a lo mejor ni siquiera es porque todo esto es competitivo la agencia apacial europea tiene un programa científico que se llama Cosmic Vision y en Cosmic Vision hay varias misiones que se están definiendo ahora mismo y que están un poco a la par con la misión Solar Orbiter a finales de este año de tres de ellas tienen que elegir dos y solo se pueden hacer dos solo hay dinero para dos con las que competimos en su día fue con misiones como esta que pongo aquí y Crosscale Marco Polo esas fueron en su día rechazadas ahora mismo en ese proceso competitivo está Plato ¿qué quiere hacer Plato? encontrar planetas encontrar tierras es muy interesante también también queremos hacer eso ¿qué quiere Euclid? Euclid quiere encontrar energía oscura materia oscura esta mañana había una charla aquí en este mismo foro sobre energía oscura es también muy interesante ¿y qué queremos nosotros? entender las explosiones solares pues la ESA tiene que decidir cuál de esas tres interesantes misiones al final hace porque solo podrá solo tendrá dinero para hacer dos lo cierto es que Solar Orbiter lleva más tiempo que ninguna lo cierto es que luego en la práctica estas misiones cuesta muchísimo cuesta muchísimo hacerlas ¿no? y como Solar Orbiter lleva muchísimo avanzado pues tenemos un poco de ventaja yo espero que nos seleccionen tendremos seguramente el lanzamiento en 2017 y cuando la lancemos que yo espero que sea y no se retrase mucho más como mucho 2018 no más pues venir aquí al Campus Party y mostrarlo y con eso es todo gracias bueno vamos a empezar con la ronda de preguntas por aquí aquí ya en el control técnico ya alguien se me estaba adelantando muy bien muy bien hola muy buenas tardes lo de las explosiones que hay en el solar ¿se podría reflejar a lo que pueden ser las plumas mantélicas en la tierra también de los puntos calientes donde la geotermia puede afectar en grado o modo los supervolcanes y eso? no creo que exactamente con eso no pero si hay cosas parecidas o sea cuando la nube magnética solar llega y entra por los por los polos terrestres lo que se produce ahí son microexplosiones que son lo que ioniza la materia y lo que emite en colores y produce las auroras o sea lo más parecido tú dices en el interior terrestre en el interior terrestre también se va a producir pero ahí las condiciones son tales que en realidad la energía que puedes liberar el campo magnético de la tierra es muy pequeño entonces eso es lo que está pasando el campo está aunque se produzcan ahí ni nos enteramos o sea que por ejemplo no serían origen ni de terremotos ni de nada parecido esas microexplosiones que ocurren en la tierra son lo que producen las auroras y son el proceso físico se llama reconexión magnética de nuevo son campos magnéticos blancos y negros que se juntan y que logran liberar energía aquí en la tierra producen las auroras y sería lo más parecido a lo que hay en el sol pero en el interior de la tierra aunque se produzcan son prácticamente irrelevantes es decir que me refiero a que las explosiones geomagnéticas que se producen en el sol son más es decir puramente magnéticos se piensan no afecta nada a lo que sea el interior del núcleo del manto del propio correcto o sea en el interior del sol fíjate que hay una cosa que si es curiosa el interior del sol está a 15 millones de grados la atmósfera solar os he mostrado a 6 millones pero hay zonas que están a 10 10 millones de grados o sea que tanto el interior del sol como la atmósfera están a muy altas temperaturas y en principio uno diría pueden ser el mismo tipo de origen pero que pasa que el interior es muy denso y la atmósfera no es densa para producir reacciones nucleares necesitas altísimas temperaturas y altísimas densidades eso solo lo tienes en el interior del sol en el interior del sol se producen esas reacciones y son reacciones nucleares ahí es energía nuclear como la que no sabemos hacer en la tierra eso es energía nuclear de fusión la que sabemos hacer aquí es fisión romper ahí el sol lo que sabe hacer es crear dos átomos de hidrógeno y dar uno de helio eso ocurre y de hecho su efecto que es la luz del sol tarda siete millones de años en salir si ahora mismo aquellos dos átomos de hidrógeno que en el sol se han unido y han producido uno de helio y han generado un poco de luz esa luz saldrá a la superficie solar en siete millones de años tiene un camino muy complicado en el interior y cuando llega ni se acuerda del interior y luego lo que hay en la parte externa es todo de origen magnético no hay nada nuclear muchas gracias a ti más preguntas un segundo que tenía por aquí una hola una pregunta sencilla creo ¿qué capacidad de corrección de órbita tiene un satélite que esté girando alrededor del sol? vamos a ver un poco un poco si haces suficiente el burro nada o sea por ejemplo las maniobras que decía de gravedad asistida son momentos críticos ahí no va a haber instrumento funcionando ahí solo la ESA y el centro de operaciones en ESRON en Alemania en ESO va a operar el satélite y tienes que encontrar bien a Venus con el ángulo adecuado y con la velocidad adecuada esos movimientos de gravedad asistida y nosotros tenemos muchos pueden acabar con el satélite perdido por completo pueden acabar con el satélite perdido con lo cual son momentos críticos y hay que llevar cuidado aún así sí que llevas aquí no se ven a ver si aquí hay unos pequeñitos cohetes y esos pequeños cohetes te permiten hacer pequeñas correcciones con lo cual en realidad hay muy poco hay muy poco estás bastante o sea desde luego las maniobras de gravedad asistida tienes que hacerlas muy bien tienes que encontrar bien a los planetas y son momentos críticos durante la órbita esa órbita de 150 días ahí sí puedes corregir un poco con unos cohetes que hay pero ¿qué pasa? de nuevo que esos cohetes van a quemar algún tipo de gasolina y esa gasolina un kilo es un millón de euros o sea que tienes algo pero hay que llevar muchísimo cuidado la ingeniería del espacio es la más complicada que hay cuando haces este satélite no haces uno haces entre tres y cinco haces un primer modelo ese modelo lo corriges en el segundo en el segundo le haces unas pruebas electrónicas que no le hiciste al primero al otro le haces unas pruebas de vibraciones y solo al final cuando estás muy seguro es cuando puedes lanzarlo porque una vez he lanzado si hay algo mal o malo el Hubble que tuvo mal el espejo y no veía es de los pocos casos en donde se ha podido corregir un error grave de ingeniería pero eso en este caso es totalmente imposible una vez se lance y se vaya a Venus se acabó esperemos que vaya bien más preguntas por aquí hola mira quería saber has hablado varias veces de los ciclos solares quería saber qué realmente sabe la NASA o la ESA sobre el nuevo ciclo solar has puesto unas predicciones bastante optimistas con el nuevo ciclo 25 me parece que es eso qué es lo que pasa ya bien vamos a ver y te agradezco un poco la pregunta porque la respuesta es muy clara no pasa nada no pasa nada vamos a ver y yo sé qué es lo que ha pasado pero sí ha pasado mucho sí ha pasado mucho y estamos entrando en este vale estamos yendo hacia este y fíjate que este es idéntico a este eso significa que lo han calcado o sea que en realidad no hay predicción alguna es simplemente para poner sobre las trayectorias de la misión dónde vamos a llegar en función del lanzamiento pero son idénticos aquí no hay predicción sí queremos hacer predicciones y lo que hemos hecho es fallar constantemente está hablando de predicciones de explosiones además queremos predecir la magnitud del ciclo como de grande es y ha salido mucho en los medios ha salido mucho en los medios por una serie de coincidencias pero son coincidencias en parte la primera es que la NASA en el año 2005 hizo una predicción de un ciclo muy activo y ahí empezó sin embargo entramos en un mínimo enorme hemos visto el mínimo falta de actividad más largo y más profundo que nunca jamás habíamos medido con aparatos o sea que lo que ha ocurrido con el ciclo y por eso está mucho en los medios es que ha habido un mínimo muy profundo ahora estamos entrando en el máximo y el máximo está haciéndose normal habéis visto una explosión ese máximo es un máximo vulgar incluso de los más comunes poco intenso mucho menos de lo que predijo la NASA en su día pero sin embargo siguen los medios porque incluso se une lo del 2012 la predicción de los más nada de nada o sea el año que viene habrá máximo solar no va a ser muy intenso habrán auroras es posible que algún día el GPS no lo funcione bien y a lo mejor pueden caerse plantas de luz a lo mejor puede haber algo más gordo ¿no? alguna viene en ruta polar que se quede sin comunicación cosas de mayor impacto pero no pasa en nada lo que pasa que ha estado mucho en los medios se ha juntado con el mínimo solar se ha juntado incluso con otra cosa con una de las misiones que yo he mostrado es DIO la misión esta de NASA acaba de ser lanzada ellos quieren mostrar que son buenos y tienen que hacerlo y hay que hacerlo cuesta es tan caro que tienes que demostrar que estás funcionando y para eso ¿qué haces? pues muestras estas animaciones que os ponía antes la que tenía aquí desde DIO y esta animación que aquí la gente ahora ve esto es DIO acaba de ser lanzado y la gente ve esta explosión catastrófica y los de NASA tienen que mostrar esto para decir mira que bien funcionamos tiene que ser así pero sin embargo es una explosión normal la estamos viendo mejor que nunca pero por los aparatos no porque el sol no lo haga constantemente el sol lo hace siempre pero por los aparatos por la telemetría vemos los detalles o sea que no yo como científico te digo que no hay ninguna razón para pensar que va a ocurrir absolutamente nada y que nada a seguir trabajando más preguntas por aquí vale pongo esto para que lo veáis es espectacular pero es porque el instrumento es espectacular pero el sol lo hace lo siento que se te ha empezado esa explosión produce un efecto gravimétrico en el sol o como te refieres a si la gravedad localmente claro seguro localmente seguro que cambia un medidor de gravedad aquí no se va a ver afectado pero localmente seguro que puede tener un efecto sobre todo el impacto el primer impacto si es la gran explosión que se produce aquí este es de un mes fue hace un mes esta explosión y lo único que ocurre es que tenemos un instrumento como nunca habíamos tenido para verlo así de bonito si bajáis el vídeo que está en la web la NASA le pone una música terrible vamos parece que va a morir o sea que y claro parece aquí pero no esto ha ocurrido y lo único que estamos viéndolo con mucho detalle pero fíjate quería llegar a esta parte está cayendo la materia pero de repente parece que hay algo que lo coja y se la lleve eso de nuevo yo sé que es el campo magnético el sospechoso en todo esto es el campo magnético no es tanto la gravedad solar la gravedad es la que la hace caer por supuesto es energía cinética pero finalmente cuando lo coge y parece que hayan unas anémonas ahí que lo cogen eso es la reconexión magnética eso es una aurora boreal en el sol es apasionante y claro los de la NASA lo muestran y sale la noticia hay por ahí la predicción del 2012 y todo se junta un poco pero en realidad habrá campus party el año que viene lo otro y lo otro si hay dinero tal vale más preguntas seguro bueno vale pues Valentín muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer y bueno muchísima suerte bueno suerte no porque suerte se le dice a los que no a los que no saben seguro que sabéis espero que vaya muy bien con el solar orbiter muchísimas gracias gracias a todos pero te aseguro que la suerte juega un factor en todo en todo también en esto muchas gracias Valentín Martínez y bueno recordaros que ahora en nada en cinco minutos lo que tardamos en cambiar los equipos Ángel Gómez director de la revista Astronomía nos va a hablar sobre sobre